Nadie te vio partir, nadie te vio volver Como cuesta aprender a vivir Todos los sueños son los hombres que ahí están Van y vienen, vienen, van Sin razón Tan parecido al sol, atento a todo vas Algo nuevo ya encontrarás Cada cual con su fe, cada cual con su ley Lo que tenga que ser Yo seré Yéndonos para volver, dando para recibir Cambiando para crecer, cantando para decir Yéndonos para volver, cantando para recibir Cambiando para crecer, cantando para decir Nadie te vio partir, nadie te vio volver Como cuesta aprender a vivir Todos los sueños son los hombres que ahí están Van y vienen, vienen, van Sin razón Yéndonos para volver, dando para recibir Cambiando para vivir, cambiando para crecer Cambiando para crecer, cantando para decir Yéndonos para ir Gracias por ver el video.